Bueno, vamos a empezar ya andando, ¿no? Por aquí, 3,4 huevos, metamos... Nos falta poquito para subirlo y tenemos para jugar aquí un rato. Venga, vámonos a guardar. Empezamos con este. Empezamos ganando. Segunda ganando. Ese, ese. Tercera ganando. Cuarta ganando. Hoy estamos bien, ¿no? Hoy estamos bastante bien, ¿no? Cinco ganando. Seis ganando. Algún día ganaremos todos los 20. Pero no lo digas en voz alta porque ahora perdemos, mira. Es verdad. Lo dije a un día. Estaba claro. Vale, llevamos seis. Llevamos seis ganadas de todas maneras. Sí, y una va perdiendo. Lo estoy apuntando yo. Siete. ¿Otra random? Toda random. Vamos siete. Vamos a por este. Ocho. Nueve. Ese no, ese no, ese es malo. El 378, ese. El 708. El 308, vamos a darle. Se gana. Es que habíamos empezado muy bien en las cosas como tú. Ya, eso, ya lo vamos a ver. Ya lo ganamos todo al principio. O sea, yo creo que van a estar todas perdidas ahora. Joder. Está clarísimo. Bueno, elijamos. ¡Demasiadas! Son demasiadas perdidas. Pues ya, mira, podemos subirlo de nivel. Vamos a subirlo de nivel. Sí, 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 sí. Ya canse de ver abierto. Bueno. Poción. Subido de nivel. Lo tenemos ya. Al 12. 12 ya. Vale, y nos quedan tres. Pues nada. Que cada uno decida un metamón. El 373. El segundo. Este. Ese. Luis. Eh, derecha, derecha, derecha. Había uno que lloraba. Ah, se fue. Pues ese, el feo. El que está empada. Eh... Este. Ese, ese. ¡Ponero! Y... ¿Qué vas a hacer a esto? Eh... Este, tío. Este. 10. Bueno, ni tan mal. Empezamos bastante bien. Y está claro que se iba a perder. Pero... Empezamos muy bien. 10. Y... Oye, generamos bastante juego más, ¿verdad? No, mañana... Mañana tenemos nuevos huecos, señores. Oler. Y hasta aquí este vídeo de metamón. Por primera vez grabamos la voz. Así que... Venga. Nos vemos en el próximo vídeo.